Los equipos de Cría la Dolfina versus La Esquina. Por Cría la Dolfina jugarán. El número 1, Guillermo Terrera Hijo, 9 goles de Handicap. El número 2, Tomás Panelo, 8 goles de Handicap. El número 3, Diego Cábana, 8 goles de Handicap. El número 4, Alejo Taranco, 8 goles de Handicap, total 33 goles. Por la esquina jugarán el número 1, Pascual Sainz de Vicuña, 6 goles de Handicap. El número 2, Cristian Laprida Hijo, 8 goles de Handicap. El número 3, Lucas James, 7 goles de Handicap. El número 4, Ignacio Laprida, 8 goles de Handicap, total 29 goles. Serán referis de este partido los...